El partido no es fácil para el cuadro de Nacho Ambriz. Que por cierto, la franja no le gana a León aquí desde la apertura 2015. Aquí viene la jugada, se equivoca, ya con el disparo, gol. Gol. La anotación del equipo de la franja en un servicio, un trazo largo. No entiendo lo de Yarbo, ahí está Nacho Ambriz que cruza las manos nervioso, va a patear el poste, el arquero.